Muy bien, a todo esto vamos a ir a... Misiones... No, 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 definitivamente no, vamos a seleccionar la misión Y la misión del compositor Ok, vamos a empezar Sí, 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 en normal ¿Tienes dónde corta? No va a empezar con la toxicidad de siempre Oh, debo dejarla presionada No sabía Lo que usted diga, capitana John, 117 Ah, lo sé mucho La verdad es que yo hice explotar un anillo, así que... Cortana, escúchate, escúchate las mamadas que está diciendo Deja tu toxicidad a un lado y concéntrate en la misión Joder, cortala Llevar lo que causas tú y tus malditos celos Maldita tóxica No puedo nojarme contigo porque... Porque, pues... Sí Sí, pero por tu culpa nos estrellamos Abran paso Pum Abre paso, maldita limaña Rayos, no pude salvar a ese marín, a ese noble soldado Ábrete, 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 ábrete Tú también, y tú también, y tú también Nadie puede contra mí Yo soy un Spartan Oh, rayos, casi me voy por mi propia granada Esperemos a recuperar los escudos Cúbrete, cúbrete, así es Y maldita sea, me morí, no puede ser Sí, pues me vale ver Ábrela, ábrela Eso es todo Oh, creo que murió Pum Has muerto, maldita sea Tú debes morir, y tú también Oh, buena granada esa, eh Necesito tu arma prestada un momento Para acabar con ustedes mismos Muerto por tu propia arma, maldito Muere Oh, rayos Pero qué demonios Se supone que yo soy el que me adelanté primero Otra vez, vamos a empezar una vez más No, sigo sin perdonarte totalmente, Cortana Así que, déjame trabajar Como todo un Spartan Doctora, me vale verga Y ábrame la puerta ahora Ábranme Pum Ay, 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 ay Demonios, quedo muerto No lo salvé Perdónenme, UNSC Pero no les volveré a fallar Esta será la última vez que fallaré en mi misión Aquí está el Elite Y el Longoid Que amenazan con mi vida Necesito algo de munición Y atacar desde distancia Así que Dos abatidos Francotiradores a mano arriba Maldita sea, no puede ser Estoy expuesto Escudos abajo, escudos abajo Recuperando los escudos Totalmente El rastreador me indica que hay un enemigo por aquí cerca Y ya lo estoy viendo Tengo contacto Contacto Ha muerto, ok Esto pareció ser un poco más fácil de aquella vez No, no les parece Sube Necesito algo de munición Porque tal vez puede que se me acabe todo No rayos, pensé que eran de mi mismo equipo Esto pasa por confiarme definitivamente Maldita sea, no Aléjate de mí No, rayos Fui a que me mataran No puede ser No puede ser Ok, ya me quedó claro que estos definitivamente son enemigos Y son los primeros que tengo que eliminar Así que muerto uno Escudos abajo, escudos abajo Recuerda que somos dos ahora aquí adentro Sí, los secos, gana Granada va Ok, me deshice de algunos Solamente me falta deshacerme de otros a la fuerza Bruta Quítate A un lado Una granada Y no funcionó para nada Traficando rimas Traficando Intercambiando plomo Vamos a recargar Esto como me ayudará Lo quiero totalmente A un lado Todos detrás de mí Yo los protejo Soy el Spartan John 117 Segunda generación de Spartans Los más fuertes Los más experimentados Debo acabar con ese maldito élite Maldito Jackal también Y se me acabó Y no tengo munición ahora tampoco Maldita sea Y no tengo munición tampoco Ok Solamente me queda la vieja y confiable No, demonios Aléjate de mí Aléjate Espérame, espérame Cortana Estoy muy ocupado Estoy muy ocupado Eso, ok Ok, demonios, demonios Creo que no voy a sobrevivir a esta No, demonios Tuve mala cobertura Te he fallado Discúlpame Cortana Discúlpame Yo lo puedo mantener afuera Solo denme un minuto Un arma Y un poco de tiempo Y paciencia Y vete tú al dormir Rayos, rayos Necesito munición Oh, diablos Necesito una granada Con esto lo dan ser Definitivamente Maldita sea Deja de estar disparando Que no ves que estoy tratando De matar a tus amigos Oh, suelta, suelta, suelta ¿Cómo demonios? Oh, ese escudo Maldita sea Es impenetrable Diablos, diablos 20%, 16, 15 14, 11, 10 9, 5, 4, 3, 2, 1 Y hasta aquí llegamos Ok, ya es hora de utilizar Es la más vieja y confiable Táctica de cuerpo a cuerpo ¿Pero qué diablos estoy diciendo? Pero nada va Por favor, elimina uno Elimina uno Necesito a ese élite fuera Ok, élite fuera Solamente queda Parece ser un yakal Tengo registrado en mi visor Necesito un arma porque Espera, espera Cortana, espera Espera, espera Oh, maldito Angoy está ocupado Está cubriéndose Aléjate de mí Aléjate Aléjate Eso Eso Fuera Todas malditas alimañas Que están aquí enfrente Oh, maldita sea Necesito un arma De mediano alcance No puedo librarme de ellas Con esta simple arma Oh, no les va a hacer nada Lo lamento Cortana Espera Un poco de munición Porque no voy a poder lograr Definitivamente con eso Granada va Granada va Aléjate tú de mí Necesito una buena cobertura Escudos abajo Totalmente Demonios Ya no tengo granadas Oh, diablo Lo único que faltaba Un elite de nivel ultra Debemos acabar con esos jackals Necesito una buena cobertura Ustedes dejen de estar disparando Ok, ya hemos acabado con todo Parece ser ¿Ah, sí? Yo lo sé, Cortana Yo lo sé Que están en la otra plataforma Pero No me iban a dejar tranquilo Si no los mataba Con sus propias armas Es increíble Por favor Ayúdenme A dormir A dormir Nadie me da una patada a mí Soy el jefe maestro Tríe haberte eliminado a ti también Atrás de mí, Marines Yo los protegeré Oh, demonios No tengo totalmente munición Me ha acabado aquella del francotirador Solamente me queda acabar con estos malditos bastardos Nada va Necesito una cobertura Elite Menos que Acaben con todas estas malditas Alimañas Boom De eso es lo que estoy hablando Sí Definitivamente eso Y eso casi me mata De hecho, por cierto Ok, necesito un poco de munición, Marines Marines Ustedes me van a hacer el segundo Porque Aquí enfrente Una granada Necesito cobertura Necesito acabar con ese maldito Elite Ultra Acubierto Acubierto Marine Es un suicidio Que te vayas para allá Y te lo dije ¿Ves? Es porque lancé una granada Y no te cubriste Demonios Maldita sea Eso es Hemos acabado con todos aquí De eso es lo que estaba hablando De eso No pueden faltar estas cosas Ahora ábreme la puerta Boom Necesito aquí definitivamente Una escopeta Necesito estabilidad Muchas gracias Sí, ya sabemos que son Hunters Boom Ah, muy lento Ahora sí Con eso vamos a estar para mandarlos a dormir Hemos acabado definitivamente con ellos Sí, estoy bien Muchas gracias por preguntar Lo sé Yo vengo de allá Ahora los cortan Los cortan Los cortan Los cortan los controles Jajaja What the fuck Pero que estoy diciendo Y hablando Llame acceso por favor Cortana Espero que de verdad Espero que de verdad sepas Por qué pasa todo Porque sinceramente Mi objetividad No me está sirviendo de mucho En este momento Lo sé Definitivamente a mí tampoco Me está ayudando mucho Mi objetividad Así es Creo que sí lo puede sacar No puede dejar esta estación Lo sabes, ¿no? Sí lo puede hacer No es cuestión de elección Lo es definitivamente Y la mayor nave espacial Que pudo traer la UNSC Solo para trasladarlo aquí Seas mucho más fuerte De lo que pareces Realmente usted no me conoce ¿Verdad? Ok, ya ¿A qué lado? Para este lado Ok Jefe maestro Claro que sí, tío Soy yo Tío, pero lo he conseguido A un lado Entonces ábrame la puerta, pues Me están matando Ok Levántate, pues Y dame acceso a esta puerta Ábrete, sésamo Hice todo lo que podía Sí, yo la puerta de atrás Vamos Haga lo que le digo Carajo Apenas les llegó la granada, eh A un lado Sí De eso es lo que estoy hablando De eso definitivamente Oh, rayos ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Oh, no Nada de cubrirse Maldito élite A un lado Así es Definitivamente Y tú aléjate de mí Con esas malditas granadas Y tú también Y tú también Y tú también Y ahí les voy a dar La maldita granada también Ahora tú también Vete a dormir Ahora tú también, eh ¿Quieres un poco más de esto? ¿Eh? ¿Ustedes también? ¿Un poco más de plomo? Traguen un poco de blocos De perro Tú también Tú también Tú también Hum Hum Ok Pues eso parece, Cortana Pero sigo escuchando Un poco de balazos Hay un poco de Una guerrilla Por allá No se preocupen Aquí llegó un Spartan Oh, rayos No me fijé en eso Definitivamente No se me vas a acercar Con esas granadas Ok Oh, creo que no puedo hacer eso He llegado por acá atrás Y he venido Para matarlos Ríndanse ante sus pecados Pecadores Oh, tú también De nada servirá Tu maldito escudo Abran la puerta Solo estoy esperando Que abran la puerta Para acabar con ustedes Tenga Los zombillo Un saludo Ja, ja Que esquemaste No alcanzaste a activar Tu espada Muy pronto, eh Pero necesito estar mal Me siguen apareciendo puntos ¿Y este qué demonios? No está haciendo nada Simplemente mirándome Desde arriba Solo un poco más Deja yo me encargo De el trabajo duro Que para eso es Lo que son los Spartans ¿Verdad? Pero nadie me pregunta Oye, Spartan ¿Te sientes bien? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Si solo me quieren Por mis poderosas fuerzas Aquí hay unos definitivamente Con camuflaje activo Granada Eso es Definitivamente Espera, déjame Le doy un puñetazo más a este De parte mía Ok, Cortana ¿Estás lista? Aquí voy Ok Ok Definitivamente ¿Y la bomba? ¿Y la bomba? Espera, Cortana ¿Estás lista? Voy a sacarte ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió eso? ¿Todo bien? Vaya, sí que hay una guerra Totalmente allá afuera Déjame voy un poco de munición Porque Ya sabemos Pues No te preocupes Mantendré tu secreto Definitivamente Solamente tú Que vas a ser solo Granada va Deberían llamarme El carnicero Oh demonios No tengo munición Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Oh, yo pensaba Que tenías granados En las manos Maldito Me causaste un susto De muerte Ahora ábranme la puerta Vaya, allá abajo Definitivamente está Todo infestado Ok, Cortana Simplemente bríndame Las herramientas necesarias Como este grandioso Eva 01 Espera, espera, espera Soy el grandioso Piloto de Eva 01 Ni siquiera los Ghosts Pueden contra mí Yo sé Pero creo que están muy lejos ¿No? Cuando te refieres a esa soledad ¿Puedo derribar Un Phantom Haciendo eso? Demonios Lo colocaron Totalmente a su suerte Y a que viniera Que lo matara yo Oh, diablos ¿Pero quién diablos Me está disparando? No tengo escudos Oh Dios Ayúdame Ok, ya se recargaron Mis escudos Así que estoy con todo Rápido Recarga las bombas Que necesito Granadas Que creo que me están A punto de matar Madre mía Por el amor de Dios Recarga, recarga Eso, eso Oh, podría besarte Va 01 Y que ya, eso es todo Oh, por lo menos Se guardó un punto De control finalizado Recarguemos Las granadas Los cohetes Porque Esto no pinta Nada bien Un Banshee